Voy camino a la disco con un combo muy terrible Ando cazando pa' la gata Con unica sala Hoy la noche está buena pa' el bellaqueo Gata con gata en el perreo Los que no tienen gata que mantenga lejos Pa' que se motive el ayer, DJ sube lo más La disco se encendió, la noche está buena pa' bailar Se encendió, aquí si hay bellaqueo, to' el ladrón Se encendió, aquí si fue un meteo, sobreteo A poca línea lo cobardeo Se encendió, la noche está buena pa' bailar Se encendió, aquí si hay bellaqueo, to' el ladrón Se encendió, aquí si fue un meteo, sobreteo A poca línea lo cobardeo Yo soy tu jugadito, tu muñequito favorito Super pegado como los jefes con la promo de Dorito Sencillito, si quieres trae tu bellaqueo, el bonito Que esta noche quiero comerte el to' ti To, 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 to Voy a meterte y sacarte el diablo con el torcito Dos papinas pa' mí no se morir Yo sé que bailando te quito la ropa en medio de la pista Y rapo el suelo pintufina que llegó pa' papitufo Si tú quieres corriente me la pide y yo te enchufo Pa' mí que están fumando creepy porque llega el chufo Y yo ando con el arte buscando a Victoria Rufo Dos papinas pa' mí no se morir Con la pistola que revienta aunque no le meto la bala Dos papinas pa' mí no se morir Pa' mí que tú te tonen como un rifle Y ahora está tratado del duro Quiere que la aparta sin relajo Se pone bien loca cuando el coso yo le bajo Está bien loca la baby Conmigo se pone ready and high Ella sabe la que hay Tema tu fuego en mis manos El calor que te mata Cuando el ñaco te maltrata Se te brota la piñata siempre abusa Pero mi flow la es pelusa Quítatelo pa' ti mami y eso no se usa Soy tu fuego de noche, tu fuego por el día Soy tu fuego por el tiempo, por el tiempo, por el día Déjame rock que tumba el fronte bebé Porque tú vienes a frontearme si tú quieres que te quites falta Débáteme encima de la aguilla este gimnata Te estoy desafiando dale a que no me mande Si no puedes tratar o si no te voy a joder Lo que hay es chingoteo por tu vida pa' ser treinulo La disco se encendió La noche está buena pa' bailar Se encendió Aquí si hay bellaqueo toda la noche Se encendió Aquí si fumeteo, sobeteo, guayeteo A poca luz en los cobardeo Se encendió La noche está buena pa' bailar Se encendió Aquí si hay bellaqueo toda la noche Se encendió Aquí si fumeteo, sobeteo, guayeteo A poca luz en los cobardeo Con mucho whisky no se baila Mueve el fondo y escondillo Muevelo y métetele bellaco como lo hago yo No te limites a la hora de actuar Cuando te pegué a tal eso ahí va a estallar Suelta y culecao, tu te bebes hay canecao Que me trepa y pegas el muecao A mi me gusta cuando yo a ti te pongo de lao Tercer round, ya tu tienes este baratao Papá, esto te encendió Se jodió Ata cuatro tragos Prendete un vlog Quiero dos Vemos a joder y al amanecer Saco el chip y jame el que voy a meter La disco y super encendía con el ratatandam Que hace reggaeton, que el amor la baila Que la pide bellaqueo Pa' darle en la pista sin miedo hasta el suelo Bailen que esto aquí ya se reventó La disco y super encendía con el ratatandam Que hace reggaeton, que el amor la baila Que la pide bellaqueo Pa' darle en la pista sin miedo hasta el suelo Bailen que esto aquí ya se reventó La atmosfera carga un bellaqueo muy intenso Yo sé que no fantamea, yo estoy que ni lo pienso Yo te tengo mojaita, le gusta el rapido, lento, duro Tenso, tenso, sólido, tenso Esto se encendió, está la disco fuleteada Aquí está todo el nombre en nota Con la luz apagada De la madre que se quite De aquí nadie se va Estás curándote conmigo Yo rozándote atrás Con tu mano en la zona y la otra en las dedos Me dice al oído que lo que quiere es maceta Aquí mismo lo hacemos Sin miedo le metemos Galante En la lenta le volvemos De la disco pensando vivo con la gata Que no haya que darle labia Que tenga la muerte, que ya sabe que hacer Que no tenga que fingir Pa' llevarme el motel A mí me gusta la queca Aquí el party se encendió Vamos a vivir alcohol Vamos a volvernos locos Y que se joda que te escuchen Yo voy a dar el día Pa' que en lo oscuro no hay luces Pa' que en lo oscuro no hay luces Se encendió La noche está buena pa' bailarlo Se encendió Aquí se ve ya que yo estoy dando Se encendió Aquí se fumeteo Sobeteo Guayeteo Apocalipsis loco Da el dedo Se encendió La noche está buena pa' bailarlo Se encendió Aquí se ve ya que yo estoy dando Se encendió Aquí se fumeteo Sobeteo Guayeteo Oye Galante El camino es suyo Métase por el medio Y saque a todo el mundo ¿Ok? La verdadera máquina Franco El gorila Yo baby Real D4Ly es lo que hay Vaya mamá y tu juguetito sexual Galante Están matándolo Yo voy El más suelto Este Julio vuelto el chamaco Soy un baby Con Galante el emperador Oye Poniendo los planetas en olvida Bajo Y ya tú sabes ¿Quién es? DJ John Mr. Green Leluy Janzi The Hit ALX Música Los de la NASA Y Brian La huente del equipo The Man Jesus Of the team Bastian Life Music Double Dash Nina Records Full Metal Enterprise Sabes lo que te digo Desde la caja de zapatos Y Versátil Studios Los tengo en tensión Ja, 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 ja La huente de 있는 Tres